Edi Muñoz, presidente de la Asociación de Empleados Universitarios Asodemo, en el recinto San Francisco de Macorís, luego de asamblea del gremio, se refirió a la postura que asumirán ante la cancelación del encargado del economato en dicho recinto. Primero, saludar la decisión firme y valiente de los empleados y empleadas del recinto UAS San Francisco de Macorís. Nuevamente, la unidad, la firmeza y en esta oportunidad, reafirmando el apoyo al compañero José Monegro, mejor conocido como Lili. Esta asamblea ha determinado emplazar a las autoridades del recinto UAS San Francisco de Macorís para que en las próximas horas, tanto Lili como las demás compañeras sean respuestas en su respectivo cargo. O de lo contrario, el sindicato firmará, fijará posiciones firmes y contundentes. Además, en el día de hoy se está convocando a un consejo que a todas luces es ilegal. NTN, Joanny Paulino. NTN, Joanny Paulino. NTN, Rey.